Minecraft está de 15 aniversario y para celebrarlo sacó un mapa exclusivo Así que en este video vamos a probar el mapa Estamos iniciando y todavía veo como la pantalla en negro Wow, mira ahí podemos ver a Alex y a Steve, las nuevas esquinas de ellos Entremos Me dice 15 días, a ver Wow Te damos la bienvenida a la gran celebración de 15 aniversario de Minecraft Me alegro que hayas venido a la fiesta Dentro no traerás juegos, sorpresas y un paseo nostálgico por nuestros recuerdos Tómate un momento para leer los tablones Pasea por el jardín Cuando quieras podrás comenzar la aventura Vamos que esta celebración sea noviable Al venir por aquí podemos ver No me acuerdo el nombre de esa cosa Por favor, llámenle a la policía Me están matando Mira, 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 nada más está ayudando a bajar el golem No sabe bajar, pobrecito En serio Aparte de acá podemos encontrar una serie de fotos Y aquí nos podemos tomar unas lindas y hermosas fotos Esta cosa es como un tipo de templo ¿Y tú qué? ¿Y? ¿Nada mal? Me entregaron un libro ¿Para qué será? Presenta Orevilla Studio Ok, ok Me gusta, me gusta Pastel de quince aniversario Abre el libro de pegatinas Para ver su interior Ok Dice Abre el libro de pegatinas Vamos a ver que nos encontramos Esto es como Un pez Se llama el acuario Vamos a encontrar primero El acuario ¿Dónde está el acuario? ¿Dónde está el acuario? ¿Dónde está el acuario? Ah, mira Ahí está el portal Y ahorita probamos este El que dice Alf Increíble Ok, ¿Qué me van a dar por aquí? Me dieron Una cámara ¿Qué es? A ver De pronto Tendríamos que tomarle foto A estos peces Que están por aquí Es tropical Ajá Es tropical Y... ¿Qué hace Nemo aquí? A la foto Al delfín Que está por aquí O a una tortuguita también Tortuga Tengo el del tortuga Tengo el del delfín Este cofre Yo creo que también es También tengo el cofre Cosa rara también Conducto La mar brillante también O sea, ya A ver Es como muy raro Ay, mira Y... ¿Qué es esto? A ver Sí, también hay pegatinas así Un ajolote Y apresiónale a la rama Creo que es para jugar Ok Dos Un Fui de último Pero bueno Vamos a ver Que por acá abajo Este pez también Creo que hay que tomarle Sí Al salmón De nuevo Guardián De mi ¡Hijo mío! Que escudo de vuelta Que me tocó Que... Y... Esto Interactual Y ahora Foto Un coral What the fuck Ay, Dios mío Cosa que nunca vemos En Minecraft Dios mío Pero tengo un ajoro Al menos que ya te vemos Y nos volvemos Ahora llegamos al que yo quería ver Papá Mira El de Minecraft Alpha La verdad Lo quiero ver Lo quiero ver Estoy ansioso por verlo Vamos a ver Tenemos Diferentes bloques acá Estos eran los bloques antiguos De Minecraft La verdad Ha cambiado mucho Minecraft Vamos a ver la esponja antigua Y mira como suciena el agua Lo sucienaba casi Completamente real Y ahora mira Hace su función actual Actual Muchas gracias ¿Y esto? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, no No me estás jodiendo Ay, no Ey, ey, ey Qué referencia Qué referencia Aquí es donde estuvo La foto De Herobrine Cambiamos de versión Podemos ver por aquí Que antes La cosa de esto No funcionaba Y mira Ya está Hay más cosas Mira Minecraft ha cambiado Mira Lo hicieron super igual Mira nada más Las texturas Yo soy re malo Feliz cumpleaños Minecraft Te doy Te doy la bienvenida A la fiesta Bravo Lo conseguiste A ver Qué pasa Qué pasa Y volvemos Sigue el de mapa Y dimensiones Ok Qué habría por aquí Creo que habría también El de Len Y el portal Vamos aquí Podemos ver una pelea De un Wither Y un dragón La verdad No sé No me estemos Primero para el portal De Len Pues así entro Ok Vamos Jugar Ok ¿Dónde estoy? Estoy como un Un juego de esos De Terraria De Minecraft Raro La verdad Tendríamos que Cudir con unas pepitas De estas Y disparar con esto Ok Me vieron cara De que Hacer un salto Extraordinario ¿Cómo hago aquí? A ver Por acá Soy un Lindo Uy Qué bueno Soy No Y ahora me devuelvo para matarlo desde por allí, ¿cierto? ¿Qué? ¿Y esto? A ver Cerdo pillín ¿Qué es esto? Un libro encantado Diciendo carga rápido Ah, cargame rápido ¿Cómo cojo esa moneda de ella? Las cojo porque las cojo Ay, papá ¿Y qué es esto? ¿Esto es? Carga ¿La misma técnica? No, no me estés jodiendo que me tengo que morir O sea, me... Casi no hay espacio en tu dispositivo para Minecraft Guarda el mundo y configuración Que no borras datos que necesites para conseguir Ella nos avisó el Minecraft que no teníamos gigas Así que nos tenemos que ir Hasta luego, chicos Bye Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Los besamos bien borrachos Los dos Los dos